¡Atención, atención! ¡Tenemos que prevenir el dengue! En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gob.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos. Un mundo hecho entre todos, todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes todos muy bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre tenemos información para estar compartiendo. En un inicio de semana, al menos en el centro del país, muy caluroso. Vamos a estar contándote cómo va a seguir el tiempo en los próximos días. También vamos a estar hablando con vos acerca de la Sial de París y de la presencia del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna allí. Y por supuesto estaremos hablando también de cultivo, fertilización y todo lo que hace falta saber en este inicio de semana. Comenzamos con estos temas. Declararon la emergencia por desastre agropecuario en cuatro departamentos del norte de Santa Fe. El gobierno santafesino declaró la emergencia agropecuaria con fecha retroactiva desde el 1 de septiembre de este año hasta el 28 de febrero del 2025 en los departamentos 9 de julio, Vera, General, Obligado y San Cristóbal por los efectos adversos ocasionados por la sequía. Acuerdo con Entre Ríos para la implementación del documento único de tránsito. El Senasa y el gobierno de la provincia de Entre Ríos firmaron un convenio de colaboración para la implementación del documento único de tránsito que entrará en vigencia el 1 de noviembre. Qatar habilitó la exportación de animales en pie desde Uruguay. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaron que Qatar habilitó la exportación de animales en pie desde Uruguay luego de que las autoridades sanitarias del país del Golfo Pérsico aprobaran los certificados correspondientes. Prognóstico climático para los próximos días en principio en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito te contamos cómo seguirán las zonas productivas de la Argentina. A ver, aquí en la ciudad, para este martes se prevén lluvias, 20 grados, la temperatura mínima, 27 la máxima, calor y precipitaciones. Para el miércoles, lluvias, descenso térmico, 18 la mínima, 21 la máxima. En tanto que para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 20 grados centígrados. Ampliamos la primera de las informaciones que tiene que ver con la declaración de la emergencia agropecuaria para los distritos del norte de Santa Fe. Se trata de cuatro departamentos. Son 9 de julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal y es por sequía. La medida fue implementada a través del Decreto Provincial 1936 que contempla alivios fiscales como prórrogas y con donaciones impositivas y se espera la homologación a nivel nacional para acceder a otros beneficios. Ante esta medida, el Secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, explicó que aunque la homologación nacional podría demorarse, los productores agropecuarios pueden comenzar a gestionar los beneficios provinciales a través del sistema santafesino de gestión en situaciones de emergencia agropecuaria. Entre los principales paliativos se encuentran prórrogas y suspensiones impositivas. Además, la situación de los productores afectados será monitoreada continuamente y se faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo a declarar nuevas zonas en emergencia si las condiciones empeoran. Comenzó la Cial de París. Va a prolongarse hasta este miércoles. Se trata de la feria alimentaria o una de las ferias alimentarias más grandes del mundo, donde países de todo el planeta se acercan justamente para compartir sus negocios agroalimentarios. Y allí, en un pabellón de dimensiones realmente impresionantes, se encuentra el Argentine Beef. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milley, estuvo visitando el stand del IPCBA. Y nosotros, hace instantes nada más, conversamos con el titular del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina. Mirá lo que nos decía. Bueno, el IPCBA llega acá a la Cial, con un stand como el año anterior en Anuga, de 1.050 metros. 34 empresas que están trabajando en estos momentos. Hay muchísima gente dando vueltas, hay muchísima gente consultando sobre la carne argentina. Y bueno, estamos acá reunidos, trabajando. Hemos tenido reuniones con gente de Comunidad Europea. Y creemos que va a ser una muy buena Cial. ¿Hasta cuándo se prolonga? ¿Y cuáles son las acciones previstas durante los próximos días por el IPCBA? Y ahora tenemos otra reunión con gente de Holanda. Y mañana teníamos una charla a concretar con otros exportadores de la Unión Europea. Veamos que se concreta y la feria termina el día 24. Así que el último día normalmente afloja mucho. Pero bueno, es lo que hay. Jorge, la secretaria de la Presidencia, Karina Milley, estuvo presente en el stand del IPCBA. Sí, estuvo presente acá cuando vino de recorrida de las distintas expositoras argentinas. Tuvimos la posibilidad de almorzar con ella y charlar una hora y media, planteándole todas las cosas que hace el Instituto, por el bien de la ganadería, todas las acciones que hacemos, ya sea en forma interna o externa, la participación en la CIE ahora en noviembre. Y la verdad que se llevó una grata sorpresa de ver la potencia del sector agropecuario expresada hoy en la ganadería. El IPCBA fue reconocido nada menos que como marca país. ¿Qué representa eso? Bueno, nosotros estamos trabajando hace rato con marca país y bueno, nos dieron un reconocimiento y nos causa mucho placer recibirlo y quedamos de acuerdo en seguir trabajando en proyectos en común y siempre para tratar de llevar la carne argentina a lo más alto. Jorge, a partir de toda su experiencia en estos años, ¿en qué condición llega la ganadería, entre comillas, la carne argentina es tacial de París? Digo, ¿en qué contexto internacional están los precios mundiales, el vínculo con China, con la Unión Europea, después del tema vinculado con la resolución relacionada con la deforestación? ¿Cuál es el contexto? Bueno, la resolución 1115 se ha postergado, eso nos da la posibilidad de encontrar caminos nuevos para que esta resolución, en caso de ser aprobada por la Comunidad Europea, o sea, de ponerla en funcionamiento, permita a Argentina estar bien colocada para poder ofrecer carne de zona desforestada. Finalmente, agradezco. Sí, lo escucho, lo escucho. No, 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 le digo en eso, fue lo que más o menos nos comunicó el presidente de los importadores holandeses. Y en materia de precios, ¿cómo está el mercado internacional? Bueno, la verdad es que no tenemos valores porque no hemos visto, ayer estuvieron los representantes de Israel trabajando con todas las empresas, aparentemente muchos han logrado cerrar negocios, así que para la cantidad de gente y en el contexto que hoy se encuentra Israel. Pero le preguntábamos si, sin embargo, prefieren la carne argentina a cualquier otra carne. Y la Hilton está más o menos 15.500 dólares la tonelada, es un precio, podría ser un poquito mejor, pero es bueno, pero es bueno el precio. Es bueno el precio. Jorge, le queremos agradecer enormemente y sin dudas vamos a volver a contactarnos con usted ya cuando esté más avanzada el desarrollo de esta feria. Que cuéntenos para aquellos que están en este momento en Buenos Aires y se desconocen la importancia que tiene este encuentro internacional que se desarrolla en París. Sí, no, para nosotros estar acá es poner la carne que es nuestro, diríamos, para liderar las exportaciones, la carne argentina es el elemento primordial. Recordamos entonces que se está desarrollando en la capital francesa, en la región de Nord-Vilepont, en París, una nueva edición de la Cial, la 2024 con una importante presencia del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En otro tramo de esta edición de noticias te vamos a contar lo que estuvimos hablando con uno de los directores, hace instantes nada más, del IPCBA, respecto no solamente de la presencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milley, al stand del IPCBA, sino también del almuerzo que mantuvieron con la Secretaria General de la Presidencia de Javier Milley, sino también con Juan Paso, el Secretario Coordinador de Producción de la Nación. Pero ahora es momento de contarte lo que vendrá. Y para eso le decimos muy, pero muy bienvenido a Fernando Albrecht. ¿Cómo va, Fernando? Federico, perdón. Federico, perdón, perdón, fui yo, es mi error. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por la entrevista que vamos a tener. Federico, le quiero consultar en primera instancia quiénes van a participar de este Congreso Internacional, cómo surge, hagamos un poquito de historia, ¿cómo surge esta iniciativa y en qué punto estamos? Esto es algo que surge ya en la octava edición y esto cuando nace, nace justamente porque los que participamos justamente en su primera edición siempre fuimos productores agropecuarios que nos dedicamos a hacerle agrego de valor a lo que producimos. Justamente en todo eso, en ese momento, lo que siempre queríamos era ser más eficientes, que hoy por supuesto no queremos dejar de serlo, siempre ir mejorando, donde en este marco de este Congreso lo que le agregamos es una cuota muy grande de profesionalización. Así que la idea es ser más eficientes y profesionales. En ese marco, queremos contar que se va a desarrollar en Santa Fe Capital. Sí, sí, correcto, esto se va a desarrollar en Santa Fe Capital. Esto va a ser en el auditorio de la Comisión de la Constitución, un lugar muy interesante, ahí en la misma ciudad de Santa Fe, donde tendremos la posibilidad del día miércoles para la apertura y después de la apertura tendremos la oportunidad de escucharlo a Gustavo Lázari. Lacha Lázari, la verdad que es un economista donde convergen muchas cosas, una de las más interesantes, digo yo, que no solo es economista, sino que también está en lo que es la producción intermedia, o sea, la puesta de valor con algunos de sus emprendimientos y eso hace que sea muchísimo más jugoso justamente el contenido que nos pueda dejar Lacha. La verdad que es algo que nos interesa que toda la gente, ya que es gratuito, ese día es gratuito, toda la gente que quiere ir a escuchar por lo que hoy estamos viviendo y qué es el posible escenario que tenemos a futuro, sería una excelente oportunidad. Después del día 24 tenemos una agenda re completa con muchísimas cosas muy interesantes, donde no solo también tenemos expositores, sino que también tenemos las empresas que justamente exponen cosas que hacen a lo que son las herramientas que nosotros usamos para todo lo que es este tipo de puesta de valor. Por ejemplo, yo estoy repasando el programa, lo repasábamos antes de conversar con usted, en pantalla aparece la dirección a la cual pueden inscribirse quienes quieran participar, de manera que esto me parece súper importante, pero además señalaba que ustedes van a estar hablando acerca de algunos consejos para el ahorro de la energía en el marco de lo que es el extrusado, que me parece que no es un dato menor. No, no, por supuesto, en todo esto lo que es la profesionalización incluye mucho de lo que son las buenas prácticas, las buenas prácticas justamente con consejos para ahorrar energía, con consejos, con todo lo que es parques fotovoltaicos, como para también tener la posibilidad de generar energía, y no solo con parques fotovoltaicos, sino también con algunas cuestiones que hablan de lo que son las economías circulares, donde algún desecho que pudiese existir en lo que es el proceso, usarlo para generar algún tipo de energía. Así que sí, la verdad que, por eso le decía, son cuestiones que uno va detrás de la profesionalización. Hoy por hoy tenemos un contexto donde gubernamentalmente se nos están abriendo algunas posibilidades muy interesantes de lo que es la parte de exportación. Y la parte de exportación, eso para nosotros fue cuestiones mitológicas, donde generalmente se nos hacía difícil creer que íbamos a poder exportar. Hoy muchas empresas de las cámaras de cada una de las provincias, o miembros de FESEBA también, que es lo que nuclea a todas estas cámaras, hay miembros que hoy ya están exportando, y son pymes, son pymes, donde ellos mismos también van a contar algún tipo de experiencia, y no solo eso, sino que vamos a tener también la posibilidad de escuchar a profesionales que nos vienan a decir de cómo y cuándo, y de qué forma podemos hacer que lo que es una exportación se nos haga más fácil. Hay un tema que también me parece súper interesante para el común de la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, que tiene que ver nada menos con el carbono neutro, algo que dejó de ser declamativo, ¿no? Algo que leíamos en los diarios, escuchábamos en las grandes conferencias internacionales y se está transformando en una realidad, y que además le abre un lugar a la República Argentina. Entre otros disertantes, vi que va a estar Sabine Papendienk hablando de ese tema. Sí, correcto. Bueno, las buenas prácticas justamente van para ese lado. Nosotros tenemos dentro de nuestro producto que hacemos la suerte de tener un producto que lo denominamos aceite y expeller libre de exano. Libre de exano es porque se hace desde un sistema de prensa en frío donde no mezclamos y no entra ningún químico en la transformación de lo que es la materia prima. Entonces eso, gracias a Dios, también pudimos, después de muchas gestiones y se hizo mucho más liviano en este momento, lograr la certificación de esto y hoy CENAS y demás está identificando nuestro producto como libre de exano. Esto es parte justamente de las buenas prácticas y donde poco a poco son cosas que se van incluyendo dentro de lo que hace que la huella de carbono tenga menos impacto. Justamente eso es lo que va a hablar en su disertación. Federico, yo le puedo pedir que a partir de su expertise nos diga en qué momento se encuentra el extrusado hoy en la Argentina. Digamos, por qué pasó, dónde está y a dónde cree usted, desde su propia experiencia, que podría estar. Nosotros, esto surge, digo yo, desde el lugar de un productor agropecuario que llamémosle que es inquieto. La inquietud hace de que empiece a buscar alguna posibilidad más para dar una rentabilidad distinta a lo que uno hace. Eso no solo pasa por la rentabilidad, pasa también por la posibilidad de que en el origen donde se genera justamente esta materia prima tengamos la posibilidad de crear puestos de trabajo, que no haya concentración de puestos de trabajo, ¿en dónde? En los cinturones alrededor de Rosario, en los grandes urbanos y demás donde generan seguramente puestos, pero que desconcentremos justamente y traigamos para el interior del interior la posibilidad de que haya puestos de trabajo genuinos. Eso fue un poquito como empieza uno a meterse en lo que es la parte productiva compuesta de valor. Primero, nosotros somos pymes, pymes que nos llamamos industriales y está bien llamado industriales, pero no dejamos de ser pymes porque nos diferencia una enorme brecha, que es que nosotros, le hago un ejemplo claro, nosotros transformamos diariamente en el común denominador de las plantas que hay en Argentina en un promedio del que no supera 60 toneladas diarias de soja o 60 toneladas diarias de girasol. Las plantas comunes nuestras, o en una gran industria del cordón de Rosario, eso lo hace por minuto, ¿entiendes? Hay una diferencia enorme, hay mal comparativamente con nosotros. Entonces, justamente, son cosas de que, digo, empezó desde algo que parecía ser un mito y terminó siendo algo muy interesante. ¿A dónde queremos llegar? Por supuesto que queremos llegar a algo que estemos diferenciados y hoy ya dimos, gracias a Dios, como dije hace un momento, el primer paso de tener un producto que sea libre de exano. Libre de exano, en todo lo que son los mercados, son cosas de que el consumidor que lee esto viene con libres de exano, da una tranquilidad distinta a lo que es justamente lo que va a consumir. Y hay gente que lo exige, hay mercados que lo exigen. Eso es una de las diferenciaciones. Vamos por algo más, que hoy ya el mercado común europeo lo está pidiendo, que es la diferenciación con una trazabilidad de lo que uno transforma. Esa trazabilidad seguramente va a poder tener un producto con trazabilidad y libre de exano. Imagínese si nosotros lo que podemos hacer es una trazabilidad distinta donde al producto que lo hagamos libre de exano tengamos la posibilidad de que con un seguimiento, digamos, este es un producto orgánico. Eso lleva a un lugar distinto justamente al producto que hacemos en el interior del interior y justamente es lo que nos podría diferenciar y generalmente es lo que acarrea traer esta diferenciación una rentabilidad distinta, que esa rentabilidad termina volcándose en el consumo de estos pequeños conurbanos que somos. Digo, somos ciudades de 10, 12 mil habitantes o 7 mil pueblos o 3 mil 500 otros pueblos. O sea, eso es muy bueno para la zona, hace que genere, como dije antes, puestos de trabajo genuinos, incorporación de gente que no tiene la posibilidad de ir a una ciudad por diferentes motivos que a lo mejor algo puede ser lo que es un ingreso que no le permite ir a la ciudad y dice que estoy en un trabajo donde por ahí no tiene demasiada capacitación. Por eso estamos muy convencidos de que nosotros lo que fue un momento de profesionalización no lo vamos a, perdón, eficiencia no lo vamos a abandonar, pero hoy por lo que vamos con este congreso es por la profesionalización. Tenemos que profesionalizar nuestra gente, nuestra gente hay que capacitarlo para que justamente se den cuenta de que en el interior lo pueden lograr y pueden tener cosas de muy buen nivel. Le voy a preguntar algo que para ustedes es un perogrullo, pero es muy importante destacar. ¿Dónde se encuentra la mayor parte de las pymes extrusadoras en la Argentina? La mayor parte están distribuidas por, imagínense que Feseba está compuesto por plantas que están en la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires. Normalmente estas plantas están donde se produce el cereal que se transforma. Ese cereal, por ahí mal visto y hoy no tan mal visto, gracias a Dios, realmente es algo que genera, genera por ahí posibilidades distintas donde lo que nosotros estamos haciendo puesta a valor, como le decía primero, distribuido en toda la Argentina, porque hoy tenemos plantas en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en muchas, la concentración más grande está en el núcleo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. O sea, todo eso que se hace en distintas plantas chiquitas es lo que hace generar justamente esto, esta simbiosis que hace que mucha gente se empiece a sentir incluida dentro de lo que es el mercado laboral y la posibilidad de ser una persona distinta en el momento de realización personal. Son muchas las cosas y está diseminado. Es la mejor forma que nosotros, como productores, que fuimos innovadores, digo yo, y transformando una pyme en una industria, una industria pyme, tuvimos la posibilidad de justamente llevar a muchas personas esta posibilidad. Nosotros queremos agradecerle muchísimo el que haya conversado con nosotros, invitar a todos. Tenían ustedes en pantalla el mail al cual pueden inscribirse o seguir averiguando, a participar de este Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes y hacer como una suerte de síntesis diciendo contribución al medio ambiente, al propio consumidor final a través de esto que denominamos trazabilidad, el poder obtener una renta diferenciada, mirar a mercados internacionales, profesionalizarse, el interior del interior, todo aquello que usted mencionaba que nos parece esencial para el desarrollo de una Argentina mejor y distinta. Le agradezco enormemente y mire lo que voy a hacer. Acá en público, delante de toda la audiencia del Chacra, lo quiero comprometer para que una vez que haya concluido el Congreso pueda volver a conversar con nosotros para hablar de este tema. Y lo vamos a comprometer también a Lacha Lázari que habla siempre con nosotros para que hable del tema. ¿Le parece bien? Me parece perfecto y la verdad que ustedes son los medios que nos ayudan a que hagamos animar a mucha gente justamente a este tipo de cosas. Quédense tranquilos que la Argentina la vamos a hacer grande de esta forma, comprometiéndonos y poniéndole lo que tengamos que ponerle para que justamente demostremos que podemos todos juntos hacerlo, pero juntos, no por partes separadas. Tenemos que hacerlo juntos. Muchísimas gracias por este diálogo y volvemos a reencontrarnos seguramente en algunos días. Ha sido muy atento. Muy bien, muchas gracias y le agradezco muchísimo su disposición para hacer que esto se haga saber y que mucha gente tenga la posibilidad de, al saberlo, poder asistir y participar. Al contrario, gracias a usted. Y ustedes ya saben, Congreso Internacional de Extrusadores y Biopymes 23 y 24 de octubre en un lugar que además les digo físicamente es precioso, que es el Museo de la Constitución en Santa Fe Capital, en la provincia de Santa Fe. Vamos a seguir con el tema, vamos a intentar y vamos a hablar con Lacha Lázaro y saben ustedes que es economista, en su doble rol de economista y de empresario pyme con quien hemos conversado en varias oportunidades y quien es tan claro en sus conceptos y nos ayuda a entender también en qué contexto económico están inmersas estas pymes que tienen esta iniciativa de llevar adelante un Congreso con características internacionales. Hacemos una pausa, tenemos mucha información para compartir. Bienvenidos al Mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Bacillus Pack es el poder que despierta la vida en el sueño. Porque la Tierra no solo es tierra, es un ser vivo, un compañero en esta travestía. Y vos, con cada decisión, con cada paso, alimentás esa vida. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzado. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron. Siempre Acron. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. Nueva Amaru, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Volkswagen. Gracias por ver el video. 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 Somos Sestari. Escribimos la historia. Gracias por ver el video. Nuevos modelos, nueva tecnología, la robustez de siempre. Modelo GTI, 3.500 litros de capacidad, hasta 36 metros de ancho de labor. Nuevo modelo La Lucía, serie G2721, la más económica del mercado. Golondrin. Somos simplemente eficientes. Más de 49 años junto al campo argentino. Direct TV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque Direct TV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En Direct TV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Vivi Direct TV. Estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Mixers Mainero. Máxima eficiencia, los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad, con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518, de 14 metros cúbicos. Y el nuevo Mixer Horizontal 2961, de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. En La Dulce Cooperativa de Seguros, somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados. Y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro. Fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. El compleado es el que se está viviendo por estas horas en el atardecer parisino. Porque allí, en la capital francesa, se está desarrollando, una vez más, la Cial. Una de las ferias agroalimentarias más grandes del mundo. Donde la Argentina está presente. Y más concretamente, la carne argentina está presente, como siempre. Dando que hablar por su calidad y sus características. Y allí se encuentra, en el Argentine Beef, un pabellón imponente. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hablamos con uno de los directores del IPCBA hace instantes nada más. Daniel Urcía. Mirá lo que nos contaba. Bueno, mirá, es una Cial que empezamos, yo creo, con el pie derecho. Justamente porque la presencia de la Secretaría General de Presidencia, hermana del Presidente, indudablemente es una clara señal de comunidad de intereses entre el Estado y el sector privado. Es decir, queremos vender, facilitar el comercio. Y a eso sumarle la presencia del Secretario de Producción del Ministerio de Economía, Juan Paso. Entonces, son detalles que, por la historia que venimos, los importadores le prestan atención porque quieren una Argentina confiable a futuro. Al sector privado nos conocen. Saben qué calidad trabajamos, qué producto tenemos. Pero por allí temen, por los antecedentes que hemos generado como país, esas idas y vueltas que en el comercio te penalizan y te lo hacen saber. Así que, por eso digo, fue un buen inicio de la feria. Recordemos que Cial nuclea a los compradores del mundo, porque no es, por más que se realice en París y en Francia, aquí vos tenés exportadores e importadores de todas partes del mundo. Nuestro principal mercado, que es China, tiene ferias internacionales propias, que una se hace en mayo y la otra se hace dentro de 15 días en noviembre. También los compradores chinos, igual que los israelíes, se han hecho presentes en esta feria y han estado en reuniones de negocio con nuestras empresas. El mundo argentino puede, o los compradores del mundo argentino, pueden probar la característica carne argentina. Y para eso, el IPCBA, cuéntenme qué características tiene en esta oportunidad del stand que, de acuerdo con las imágenes, es imponente. Bueno, nosotros ya hace muchos años, el IPCBA está cumpliendo 20 años y hemos logrado tener una presencia en las ferias más importantes como esta Cial, como Anuga, Cial Shanghái o CIE de noviembre en Shanghái. Una presencia con identidad país. Estamos todos los exportadores argentinos nucleados y tenemos un restaurante donde cada empresa tiene una mesa, invita a sus clientes, a sus compradores habituales y a los nuevos clientes, a degustar carne argentina y también relajarse para hablar de negocio, porque siempre cuando vos te sentás alrededor de una mesa, indudablemente generás un ambiente más amigable para tratar de cerrar los negocios. En esta ocasión tenemos 1.050 metros y aproximadamente salen unos 500 vices por día que son servidos en las 36 meses que tiene nuestro restaurante. Sé que todavía es muy incipiente, la feria se prolonga en el transcurso de esta semana, hasta el miércoles, pero ¿cómo ve el contexto de precios? ¿Cómo ve usted a partir de esa experiencia lo que está ocurriendo? Bueno, veníamos con muy buenas expectativas porque se había recuperado un poco el mercado de precios europeo. justo esta semana para estos días ha retrocedido un poquito. Tenemos esperanza que vamos a recuperar eso y fundamentalmente estamos teniendo reuniones de tipo institucionales con las distintas asociaciones de importadores contándoles que la producción ganadera en Argentina es sustentable, que el reglamento europeo de deforestación para Argentina no es un problema, con lo cual estamos tratando de fortalecer a futuro y ratificar el buen concepto que tiene la carne argentina en Europa. Información de actualidad del ministro de Economía de la Argentina, Luis Toto Caputo, se reunirá con autoridades del Fondo Monetario Internacional. El objetivo sería ratificar que el nuevo programa debe incluir fondos extraordinarios para abrir el CEPO. En concreto, el titular de la Cartera Económica Nacional llega este lunes a los Estados Unidos para cumplir una agenda oficial que incluye un cónclave con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y además reuniones vinculadas al G20 de Brasil. Y también se previo un encuentro con inversores extranjeros que operan en la Argentina. En cuanto al encuentro, en el Fondo Monetario Internacional tendría que ver justamente con un diálogo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional precisamente para abordar la temática de los fondos extraordinarios que serían necesarios para poder abrir el CEPO en la Argentina. Los productores en primera persona y su relación con los suelos en la Argentina. Hablamos de la fertilización, de la importancia que tiene, de lo que ocurre después de años de profunda sequía como el anterior, de la visión de lo que vendrá, de cuál es el rol que juega el productor frente a ello. Hablamos con Juan Martín Apolonio en el marco del aniversario número 30 de fertilizar. Para mí me han brindado un montón de herramientas que me han ayudado muchísimo, no solo a mejorar mis resultados, sino a conservar el recurso, que eso creo que es lo principal. Así que me parece espectacular el desarrollo que ellos hacen. Cuando me invitaron me sentí obligado a venir. Así que no, espectacular. Entiendo que no fue casual que usted participara del panel central que se presentó hoy aquí. Por eso le pregunto, ¿qué cambió en estos últimos 30 años en el suelo argentino y en la fertilización desde su propia experiencia? Lo que pasa es que, como comentábamos en la reunión, el suelo ha cambiado, ya no tiene las condiciones iniciales que tenía. Lamentablemente la aplicación de distintos modelos, de distintas formas de trabajar, cambiaron completamente esa característica del suelo, esa porosidad, esas condiciones, esa nutrición. Con lo cual estamos frente a una cuestión de degradación física y también química. Entonces, el suelo claramente no es lo que era hace 30 años. Comentaba el doctor Lavado que antiguamente se recomendaba directamente no fertilizar. La bajada era no se debe fertilizar. Y ahora estamos viendo que no solo es necesario, sino que hay que cambiar un montón de cosas como para que esa fertilización o esa nutrición se incorpore de forma más eficiente y podamos aprovechar esos materiales con los que estamos trabajando, que son más eficientes, son Fórmula 1 en genética. Pero bueno, no estamos podiendo cubrir esas brechas justamente porque tenemos una limitación en el principal recurso, que es el suelo, que es el que va a determinar lo que vemos arriba. ¿Qué importancia le asignó a usted al hecho de la cuestión macroeconómica, más allá del momento actual, de las coyunturas que ha estado viviendo en la Argentina y entonces la decisión que tiene que adoptar el productor? No, lamentablemente la limitación es importante, como decía yo en la reunión. No conozco una persona que sea más emocional y menos racional a la hora de tomar decisiones que el productor argentino. Bueno, la persona, el productor, lo lleva en la sangre, necesita clavar la sembradora, hay que pararlo y hay que convencerlo de que no es el momento, de que tal vez no sea el negocio y la persona quiere avanzar sabiendo aún que va a salir o hecho o que los números van a ser negativos. Con lo cual yo creo que desde el Estado sería ideal acompañar ese sentimiento y que el productor lo va a seguir, claramente lo va a seguir. Si sigue produciendo en estas condiciones tan limitantes, seguramente va a seguir un acompañamiento del Estado y lo va a festejar, seguramente. En Fertilizar se dice habitualmente que el suelo es la herencia que dejaremos a nuestros hijos. Usted vino con Juan II y creo que es todo un símbolo. ¿Cuál es la herencia de suelo que le quiere dejar a su hijo? Bueno, es, a ver, como decía al principio, es el sustrato principal. Con lo cual es el motor. Si nosotros no tenemos en buenas condiciones el motor, el resto no va a funcionar. Para mí, en esta reunión, entendí algo nuevo, que el motor no es el rendimiento, sino que es el rendimiento y la calidad. O sea, no son kilos, son nutrición, es alimentación. Entonces, considero importantísimo la tarea del ingeniero agrónomo en este momento, tratar de hacer ese diagnóstico como para mantener el número, como para que el productor pueda seguir sembrando, pero sin deteriorar el recurso. Estamos frente a una necesidad, justamente por la situación y el escenario en el que estamos, de que vamos hacia, o debemos ir hacia una intensificación, como para que el número dé, pero tiene que ser sustentable. Con lo cual, la complejidad es máxima. Veníamos con una simplificación importante de los sistemas. Por una cuestión monetaria, pero también por una cuestión de que veníamos con recetas. Tenemos que empezar a abandonar esas recetas, tenemos que seguir las recomendaciones de fertilizar y los distintos centros de investigación como para entender esa complejidad y actuar en consecuencia. Uno de los datos esenciales por estos días, cuando hay tanto calor en la ciudad de Buenos Aires y se esperan precipitaciones y cierta humedad para los próximos días, es qué va a pasar en las principales zonas productivas, agrícolas y ganaderas de la Argentina. Te lo contamos ahora porque te presentamos, como siempre, Agroclima en Chacra TV. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros, lo primero, sos vos. Empezamos por Argentina, donde por el paso de un frente en los días precedentes, la primera etapa de la perspectiva comenzará con temperaturas mínimas bajo lo normal en la mayor parte del área agrícola, a excepción de su extremo norte que observará registros en el rango normal. Las zonas serranas del oeste registrarán heladas generales y locales, mientras el sudeste bonaerense y el sudeste del Uruguay observarán focos de heladas locales. Los vientos de trópicos retornarán con fuerza, causando temperaturas máximas muy sobre lo normal en el norte del área agrícola y dentro de lo normal en el centro y el sur, mientras la franja atlántica observará el ingreso de aire marino, con registros algo bajo la media estacional. El proceso se completará con el paso de un frente de tormenta, provocando lluvias y tormentas de muy variada intensidad sobre la mayor parte del área agrícola, con registros muy contrastantes, alternándose con focos de tormentas intensas, con áreas que tendrán aportes hídricos escasos a nulos, al mismo tiempo que el ingreso de una masa de aire polar iniciará un marcado descenso térmico. Nos vamos a Brasil, el país vecino, donde aquí con la entrada algo tardía de vientos del sur en los días precedentes, la perspectiva comenzará con temperaturas mínimas bajo lo normal en la región sur y en el sur, también en el centro del litoral atlántico, mientras el resto del área agrícola del Brasil experimentará registros normales con focos superiores a lo normal en la región amazónica. Los vientos del trópico retornarán con fuerza, produciendo máximas muy sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, a excepción de su extremo sur. ¿Por qué? Porque recibirá vientos marinos que moderarán los registros. En paralelo se observarán lluvias con una distribución muy contrastante, con registros muy escasos en el centro y el este de la región amazónica y la región nordeste, aportes moderados con focos abundantes en el oeste de la región amazónica y el centro y el norte del cerrado. Un amplio foco con lluvias abundantes y focos de tormentas severas se esperan sobre el sur del cerrado y la región sur. Hasta acá, un nuevo informe agroclimático. Saben ustedes que hace muy pocos días se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Rosario el tercer congreso federal ganadero organizado por el Rosgan. Muchas y muy interesantes han sido las repercusiones. Recuerden ustedes que se planteaba a Sudamérica como una suerte de reservorio para la producción mundial de carnes y allí hubo disertantes tanto de la Argentina, por supuesto, como de Uruguay, de Paraguay, de Brasil al más alto nivel. Pero después también se ahondó sobre la cuestión ganadera en la República Argentina. Hubo referentes del gobierno nacional, así como también los propios productores, representantes de los feedlots. Todas las voces relacionadas con la ganadería estuvieron presentes en este tercer congreso federal ganadero. Respecto del tema, Gustavo Guillén, de la segunda, una de las empresas que participó e hizo posible el desarrollo del mismo, conversó con nosotros en Chacra 360. Bueno, efectivamente estuvimos presentes en el tercer congreso federal ganadero, el cual tuvo una muy buena asistencia de personas, también especialistas de lo que fue la región y países limítrofes. Y bueno, justamente estuvimos presentes con un stand donde, bueno, también estuvo nuestro gerente de área, con otras personas más, asesorando también a todos los interesados en lo que obviamente son nuestras coberturas para todo lo que es la rama ganado. Principalmente, obviamente, lo que es el ganado bovino. Bueno, en la segunda, obviamente, entendemos que todo lo que es ganadería es una actividad y un pilar fundamental para la economía del país y es por eso que seguimos acompañando al productor, apoyándose ante algún evento desafortunado o imprevisto. Bueno, poder estar al lado de ellos, acompañarlos y que, bueno, justamente puedan continuar su actividad sin inconvenientes. Gastón, lo cierto es que la realidad fue dando algunos factores que han hecho que la segunda esté cada vez más presente en la ganadería por las condiciones, por ejemplo, climáticas, ¿no? que es una de las cosas que se habló en el Congreso por los desafíos que hay. ¿Con qué se encuentra hoy? ¿Con qué soluciones también hoy los productores se encuentran en la segunda Seguros? Bueno, sí, como vos bien decís, en la segunda ya hace más de 90 años que estamos en el mercado asegurador argentino. Como te comentaba antes, acompañando siempre sea tanto el productor ganadero, el productor agrícola. Y, bueno, sí, el cambio climático es una realidad que se está viviendo y cada vez que pasan los años las campañas agrícolas se acentúan un poco más. Eso lo vivimos y lo vemos año a año. Y nosotros, bueno, desde lo poco o lo mucho que podemos aportar acompañando la actividad de lo que es el productor ganadero, tenemos, sí, varias coberturas, como puede ser para lo que es ganado bovino, lo que es vida más reproductiva, tanto para machos como hembras, todo lo que son coberturas para feedlot, tambos, que ampara la muerte de los animales por la causa de rayos y centellas, principalmente, y también, obviamente, tenemos un adicional por intoxicación accidental, como, por ejemplo, o sea, un exceso de uria en las raciones diarias o la presencia de alguna planta tóxica, como puede ser yuyosapo, romerillo, bueno, básicamente, estamos acompañando la actividad con esas coberturas que realmente venimos con una muy buena tasa de suscripción, no solo lo que es feedlot, sino también vida y vida reproductiva, tenemos muchas muchas cabañas que son donde nos aseguran muchos animales, toros de pedigris, fundamentalmente, y, bueno, dentro de lo que es la actividad bovina nos estamos manejando básicamente con esas coberturas y después, dentro de lo que es la rama ganado, el resto de las coberturas tenemos, sí, lo que es, por ejemplo, vida equina, seguro de potricio nacido vivo, que es realmente muy innovador en su momento, ya hace varios años que lo lanzamos al mercado, es para aquellos equinos de pura sangre, sangre pura de carrera, entendemos que somos la única empresa en el mercado que lo comercializa, también tenemos muchos áreas como clientes donde nos toman las coberturas para los equinos, después también segura avícola, donde tenemos año a año cubierto toda nuestra capacidad de aseguramiento, realmente fue muy bien recepcionada esta cobertura en el mercado y año tras año, bueno, tenemos que incrementar nuestra capacidad de aseguramiento en suma asegurada para poder dar respuesta a los nuevos requerimientos. Y por último también todo lo que es el seguro porcino, por lo tanto, bueno, lo que es la rama ganado tenemos variedad de coberturas para las distintas áreas, ¿no es cierto? La segunda es número uno en seguros agrícolas con todas estas áreas que nos estás contando y para compartir algunos datos en estos 90 años de la aseguradora, lo cierto es que hay más de 11.000 productores agropecuarios que ya confían en la segunda más de 4 millones de hectáreas aseguradas y son números gigantes, por eso son líderes en el sector. Sí, sí, bueno, la última campaña agrícola 23-24 fueron casi 5 millones y medio de hectáreas las aseguradas, veníamos de una campaña 22-23 más complicada por la sequía que ahí sí estuvimos alrededor de los 4 millones y pico de hectáreas porque, bueno, como bien digo, la sequía fue muy fuerte, pero bueno, la campaña pasada nos pudimos recuperar y sí, generalmente en la segunda nos manejamos en un nivel de 5 millones y medio de hectáreas aseguradas por campaña. En estos momentos estamos justo en lo que es la siembra de lo que son los cultivos tempranos o de primera siembra de cosecha gruesa que gracias a Dios llegó el agua que hacía mucha falta en gran parte de la zona productiva del país. Exactamente, se necesitaba no solo para lo que es la cosecha gruesa los cultivos de primera o tempranos como te digo sino también para la fina que ya está implantada en muchas zonas como puede ser Córdoba, Entre Ríos o La Pampa que sigue faltando agua todavía faltaba realmente mucha agua para todo lo que es trigo y cebada así que bueno, bienvenida sea y esperemos que con estas precipitaciones obviamente o descartamos que el productor ya se va a acercar a nuestras agencias para cultivos de gruesa que bueno sabemos que el productor agropecuario invierte mucho en sus cultivos utiliza mucha tecnología y nos sentimos realmente orgullosos de poder ser parte de su actividad apoyándolos ante cualquier imprevisto. Si hay algo que también determina a la eficiencia de la segunda seguros son las distintas demandas de las diversas regiones que tiene Argentina y ahí están presentes ustedes. Sí, sí, bueno obviamente nosotros contamos con más de 2.500 agencias distribuidas en todo el país y además de lo que son los cultivos ya conocidos o lo que es la actividad ganadera que les comentaba antes estamos presentes en economías regionales como puede ser por dar algún ejemplo en San Juan La Rioja con lo que es tomate olivos, vid en todo lo que es el valle de Río Alegre con lo que es frutales peras y manzanas estamos en varias zonas del país con arándanos realmente estamos como vos bien decís presentes entre con cultivos o frutales y demás en todas en casi todas las zonas productivas estamos presentes porque creemos que la que la la segunda debe y tiene que estar acompañando y apoyando al productor porque realmente nacimos en el campo como te comentaba hace más de 90 años nacimos al lado del productor agropecuario y es donde donde queremos seguir estando apoyando su actividad Gastón muchas gracias por sumarte a Chacra Televisión y por supuesto seguimos comunicados para todas las novedades como siempre junto a la segunda muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno los esperamos que ante cualquier duda consulta visiten alguna de nuestras agencias o bueno nuestra página web también quedamos a disposición para cualquier consulta y muchísimas gracias el gobierno proyecta un crecimiento en el área destinada a la soja en revistachacra.com.ar podés tener todo el detalle de esta información las primeras intenciones de siembra que da a conocer la Secretaría de Agricultura de la Nación para la campaña 2024-2025 estima una cobertura del orden aproximado de unas 17.8 millones de hectáreas lo que muestra un incremento del 7,2% con relación a la campaña anterior se estima que la implantación comenzará en los próximos días en las zonas que resultaron más beneficiadas por las lluvias en cuanto al maíz la Secretaría informó un ajuste en la producción obtenida en la campaña 23-24 alcanzando los 57.5 millones de toneladas por la mejora que están obteniendo en los rindes en la provincia de Santiago del Estero y con respecto a la campaña 24-25 lo que se estima es una disminución en la intención de siembra de aproximadamente un 2% con respecto al informe mensual precisamente dado a conocer en septiembre pasado ¿por qué? justamente por la ausencia de lluvias en las principales zonas productivas la ausencia de lluvias suficientes ¿verdad? en las zonas productivas final para esta edición de Chacra TV Noticias como siempre gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos recorda que te estamos acompañando con los noticieros a las 9.30 a las 12 a las 16 a las 19 y la edición nocturna de las 22.30 y que todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 tenés en pantalla Realidad Ganadera en directo desde el mercado agroganadero de Cañuelas los días que hay actividad martes, miércoles y viernes con la conducción de Alejandro Canepa y la participación de Yael Perantones gracias hasta cualquier momento Bienvenidos al mundo AFA un mundo que evoluciona en tecnología crece en servicios y diversifica su oferta de productos impulsando nuestra agricultura agricultores federados argentinos un mundo hecho entre todos todos los días Alan y un mundo香り y a a a ¡Gracias! Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. ¡Gracias!